En una esquina, Félix Tito Trinidad, campeón mundial Super Welter AMB con marca de 38-0. En la otra esquina, Fernando Feroz Vargas, campeón mundial Super Welter FIFT con marca de 20-0 en una pelea unificatoria. El combate en diciembre del año 2000 se llevó a cabo en el Mandalay Bay de Las Vegas. Se esperaba una pelea sumamente disputada y explosiva y esto último fue justamente lo que ocurrió muy rápido en la contienda. Con el primer golpe de poder que conectó Trinidad, un gancho de zurda a la mandíbula tambaleó a Vargas, quien tras algunos segundos en los que no pudo abrazar y en los que Tito buscaba rematar, se fue a la luna. Tras el conteo de protección y el reanudarse la contienda, el Feroz recibió dos golpes y volvió a caer. Trinidad festejaba en una esquina neutral. Vargas ya tenía dos caídas en contra en menos de un minuto de pelea. Sin embargo, Vargas sobrevivió el round peleando de manera inteligente, manteniéndose alejado de Trinidad, utilizando japs y golpes largos y recorriendo el ring. En el segundo round, continuó el dominio de Trinidad, haciendo sentir su pegada, pero en el tercero, el constante llaveo de Vargas hizo estragos en el rostro de Tito, quien ya presentaba inflamación sobre su ojo derecho. Ya, pero Tito todavía adelante. Incluso se aprecia, cuando faltaban 45 segundos para finalizar el round, como Trinidad se llevó el puño derecho a la cara, como tratando de sobarse o de limpiar esa zona para tener mejor visibilidad. Y hacia el final del round, Trinidad recibió una advertencia por golpear en zona prohibida, golpe tras el cual el Feroz tardó bastante tiempo en reponerse, situación que al final de cuentas le benefició. Y es que dentro del primer minuto del cuarto round, Vargas conectó una larga y poderosa combinación de dos golpes, recto de derecha y gancho de zurda al rostro que mandaron a Trinidad a la lona de manera contundente. El boricua se levantó en buenas condiciones y la pelea continuó con más ritmo y agresividad. Cuando Vargas buscaba repetir combinaciones, Trinidad volvió a conectar abajo de la cintura, golpe que afectó al Feroz y por el que ahora sí le descontaron un punto a Tito. La pelea transcurrió con un Feroz más calculador y boxeando a la distancia, y en el quinto round dominó con boxeo, con combinaciones, con precisión y velocidad a un Trinidad que lució desconcertado. Tras un sexto round parejo y en el que bajaron el ritmo, Trinidad inició agresivo en el séptimo y puso en malas condiciones al Feroz, pero otro golpe bajo hizo que el referee le volviera a descontar un punto. Tito le alegó a su rival y al tercero sobre el ring por esa deducción. Octavo y noveno round fueron muy disputados, de dominio alterno, de esos asaltos que los jueces pudieron anotar para cualquier lado. Sin embargo, la condición y la administración del fondo físico le permitieron a Trinidad llegar con mayor aire, con más ritmo y con la posibilidad de ejercer más presión, y con ello Vargas tuvo que ser más defensivo, ya sin tanto recorrido de ring y con poco volumen de golpes. Hacia el final del décimo round, con un Vargas muy disminuido y golpeado, el referee le descontó un punto por golpe bajo que consideró intencional. En el onceavo hubo dominio alterno, ambos se lastimaron y optaron por pelear en corto, y ya en el asalto final, cuando ambos salieron a dar lo que les quedaba, un rafagueante poderoso, sorpresivo y preciso 1-2 de Trinidad, pero invertido, iniciando con derecha y rematado con izquierda, puso a Vargas en la lona de espaldas. En la reanudación, un izquierda más al rostro, y el feroz de nuevo a la lona, ahora de rodillas. Con un Vargas tambaleante, sin poderse parar firmemente, sin atacar ni defenderse, Trinidad buscó el golpe definitivo, hasta que lo conectó, un poderoso cruzado de derecha al mentón, que por tercera vez en el round, derribó al feroz, con rodilla y cabeza en la lona, situación que pudo haber evitado el referee, si hubiera detenido de manera justificada la pelea unos segundos antes, cuando Vargas no tenía equilibrio, ni fuerza ni reacción. Fue un espectacular triunfo para Tito, en una pelea emotiva, disputada y llena de acción, con caídas y puntos descontados de ambos lados. Y tú, ¿quién crees que hubiera ganado en una revancha entre Trinidad y Vargas? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip.